Bueno, ya estamos en Francamente, Kenia Velasco, hoy tiene dos invitados de un tema, pues, por demás interesante, Kenia. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, están aquí el doctor Juan José Orozco, bienvenido, y el licenciado Jaime Torres, que vienen ambos del Instituto de la Memoria. Y bueno, vamos a tocar temas de salud. Bienvenidos. Primero, antes de hablar del Congreso al que vienen a invitarnos, me gustaría que nos platicara qué es el Instituto de la Memoria, qué hace. Sí, el Instituto de la Memoria se creó hace 11 años, con la motivación de la señora Iliana Hernández de Soho. Su esposo tenía este problema del Alzheimer, entonces ella batalló mucho tiempo en la parte del diagnóstico, pero finalmente ella con otras personas se juntaron y empezaron la creación del instituto. se asociaron a la Federación Mexicana de Alzheimer, la mayoría de los asociados son grupos de apoyo, normalmente que con la orientación de algún médico, principalmente geriatra o internista, pues les va dando cómo sobrellevar la parte del tratamiento de la enfermedad. En este caso, el Instituto tiene la característica de que es una clínica de atención, no farmacológica, como un complemento a la parte de atención médica, donde nosotros trabajamos prácticamente el aspecto ocupacional del individuo. Dado el problema de la enfermedad del Alzheimer o otro tipo de demencia, pues incide normalmente en la memoria, ¿no? Y al perder la memoria, pues se va perdiendo la capacidad funcional, que pues el doctor, con una autoridad más profesional, pues nos puede explicar. Pero está orientado básicamente a que a partir de un diagnóstico, la persona esté en un tratamiento de estimulación cognitiva, activación física, emocional, etcétera, ¿no? Con el fin de mantener ese proceso de la enfermedad que no tiene cura, pero en ese proceso se mantiene una calidad de vida para él y principalmente el apoyo a la familia. Pero no solamente atienden personas enfermas de Alzheimer, ofrecen otros servicios. No, también desde hace cuatro o cinco años se inició mucho la parte de la prevención, por llamarlo así, ¿no? En cuanto a reducir básicamente los factores de riesgo. ¿Qué implica esto? Que el adulto mayor sano, cuando llega a una etapa ya de que no tiene un proyecto de vida, llegó la jubilación, vive la luna de miel de la jubilación, pero al año, dos años, pues ya no sabe para qué levantarse al día siguiente, ¿no? Eso lo lleva a problemas de conducta, de depresivas, etcétera, que lo va canalizando hacia un proceso de una demencia, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que el adulto tenga un proyecto de vida, se siga manteniendo activo y un aspecto muy importante es la socialización que tiene. Entonces, eso le vuelve a él nuevamente revivificar su forma de vivir, ¿no? Doctor, ¿cómo está en León la incidencia de este tipo de padecimientos ligados a la memoria? Sí, una incidencia en precisa no tenemos, no tenemos, pero la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de todas las demencias, no es la única, obviamente, es la más frecuente de todas las demencias. Entre el 60 y el 70% de los pacientes adultos mayores con demencia padecen Alzheimer. Ya lo demás es una distribución entre demencia vascular, que son los que tienen pequeños fallos en la circulación del cerebro, microinfartos o infartos grandes. También el siguiente son las presentaciones mixtas entre demencia vascular y enfermedad de Alzheimer. Y ya las otras cosas más raras, como la demencia frontotemporal, la demencia con cuerpos de Leví y otras cosas raras después. Es entendible que esto se produce porque también hemos alcanzado una mayor longevidad, ¿no? La edad es el principal factor de riesgo para la presencia de enfermedad de Alzheimer. Y es más frecuente en las mujeres que en los hombres, así son las estadísticas. Y entre mayores factores de riesgo existen, más temprano se puede llegar a presentar. O sea, sí se puede prevenir o hacer algún tipo de... Se puede, sí. Se pueden hacer muchas cosas para tratar de retrasar el inicio de la enfermedad. Sí. Los factores preventivos son muy similares a los de otras enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la obesidad, todo este tipo de enfermedades crónico-degenerativas que se les llaman en el medio médico. La enfermedad de Alzheimer también está entre los factores preventivos, son los mismos para estas enfermedades que para la enfermedad de Alzheimer. ¿Y puede ser que confundamos el Alzheimer con algún otro padecimiento mental? ¿Es común que pase esto? Decíamos hace un momento la depresión o no sé. Sí, esta es una excelente pregunta y es el diagnóstico diferencial más difícil de todos. Un adulto mayor, el adulto mayor es el que llega a los 60 años, 60, 65 años. Como ya lo decía el licenciado Jaime Torres, la depresión es el que más ruido nos hace y el que más nos puede llegar a confundir. Una persona deprimida, pues obviamente es una persona que tiene apatía, que está triste, que está retraída socialmente y pues alguien deprimido no va a querer hacer nada, puede tener insomnio, puede tener al contrario, trastornos de hipersomnio, mucho sueño, pasársela dormida, pasársela por allá apachurrada, entre otras cosas. Y entonces estos aspectos nos van a, lo hacen que su desempeño mental no sea el adecuado y puede llegar a enmascarar una enfermedad demencial. También puede ser el disparador o puede ser un agravante para un paciente que ya tiene demencia porque los pacientes con demencia también se pueden deprimir al saber que tienen una enfermedad de este tipo. O al sentirse ellos mismos, pues, que no están funcionando, digamos, igual. Sí, porque en las etapas iniciales el paciente es perfectamente, se puede llegar a dar cuenta de que está enfermo y esto los puede deprimir mucho. Bueno, estamos viendo, el Instituto de la Memoria, pues es una institución privada que funciona con donativos, se sostiene con sus cursos, pero el sistema de salud pública, no sé, les quisiera preguntar, ¿está también equipado para hacer frente al crecimiento de estos padecimientos ante lo evidente? Estamos llegando a edades más avanzadas por la misma prevención en otros ámbitos de la salud, ¿no? No hay precisamente un plan de acción. En Europa, pues, ya los países están muy avanzados en este tema, dado por la característica poblacional que se tiene. El año pasado se inició, a través del Instituto Nacional de Geractía, crear el Plan Nacional de Alzheimer, pero todavía muy incipiente. Falta política pública que soporte y apoye toda esta atención. El cuadro a mediano plazo, pues, es complicado. Actualmente en el mundo se detecta cuatro segundos, cada cuatro segundos un caso de una persona con demencia. La estadística que el Instituto de Geriatría tiene es que el 8% de los adultos mayores están diagnosticados con una demencia. Entonces, el crecimiento para, ahora, hace, en el 2010 se hablaba de 35 millones a nivel mundial, luego en el 2030 de 65 millones y en el 2050 de 165 millones. O sea, hablábamos de un crecimiento exponencial de la enfermedad. Y la Organización Mundial de la Salud, ya en el 2012, lo estableció como un problema de salud emergente. Invita a los países a que se creen planes nacionales de atención con todo este soporte de política pública. El sector salud todavía falta ahí que nos dé un mayor soporte. Ahora, ustedes son los especialistas, pues, tienen muchos años lidiando con esto. Imagino que han aprendido muchas cosas en el camino. Pues, hemos aprendido a base del trabajo diario, ¿verdad, doctor? Falta mucha información, hay mucho desconocimiento sobre la enfermedad. Creo que es el principal reto y el Congreso nos va a permitir esa gran oportunidad. Ahora sí vamos a poder acabar el Congreso. Sí, efectivamente. Tenemos un Congreso muy ambicioso. El licenciado Torres ha estado trabajando en conjunto con la Federación Alzheimer de México, de la que nosotros somos filiales. El Congreso se va a llevar a cabo en los días 26, 27 y 28 de mayo, en el Hotel Radisson, aquí en León. Es jueves, viernes y sábado. El Congreso está dedicado más bien a los cuidadores, la dedicatoria. ¿Qué es la primera? Que es una parte, es el binomio. Ya cuidar a un enfermo con Alzheimer no está orientado el cuidado nada más hacia él, sino al enfermo y a los cuidadores. El cuidador que no está bien atendido, se va a reflejar esa falta de atención del cuidador en el enfermo. El enfermo va a estar mal, van a estar mal los dos. Entonces, se trata también de disminuir la sobrecarga del cuidador. Obviamente está dedicado a los cuidadores, pero la orientación del Congreso va a haber pláticas para profesionales de la salud, para médicos, para investigadores y para público en general, para familiares de pacientes con demencia y también para personas que estén interesadas en conocer más esta demencia, que sin ser profesionales de la salud, sin ser médicos, sin ser enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, tengan interés en esto. Y bueno, los precios están muy accesibles. Médicos, 900 pesos, profesionales de la salud, 500 y público en general, 300. La verdad es muy accesible, lo que nos interesa es que la gente asista. Como he comentado ahorita, el mayor reto es que la gente conozca sobre la enfermedad. Como toda enfermedad, el diagnóstico temprano es muy importante. Cuanto más rápido se conozcan, se identifiquen estos signos de alerta de que nos puede llevar a un diagnóstico de una demencia, permitirá que tenga un tratamiento y una calidad de vida durante este proceso y también su impacto económico sea más llevable, dado que es una enfermedad que médicamente es costosa, dado que no es una enfermedad que no tiene cura. Pero sí hay un proceso que es el objetivo nuestro en el Instituto de ir conteniendo este proceso de deterioro lo más posible. Y aquí en el Congreso van a encontrar tanto conferencias magistrales, muy referenciadas a la parte de esta del diagnóstico, la parte de la prevención que llamamos, la parte de la investigación que se está haciendo. Hemos contado con un gran apoyo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, que vienen médicos ponentes, del Instituto Nacional de Geriatría y de la Asociación de Médicos Especialistas de Demencias de México. Entonces, además de profesionales locales como geriatras, los geriatras aquí de León y profesionales de salud. Entonces, es un programa muy completo que está orientado, como decía el doctor, a toda esta gama de público médico, profesional, público en general. Tenemos un tema, taller cuidador de alto rendimiento, que da un maestro en rendimiento de deporte, de alto rendimiento, pero en cuanto al manejo del estrés, porque esta enfermedad, como se comentaba, el impacto en el familiar es muy fuerte, llega a crear disfuncionalidad en las familias cuando hay esta demanda de parte del enfermo. Las partes legales también, dado que el enfermo se va dando cuenta de este proceso, la orientación legal sobre la tutoría, que es otro de los factores que luego empieza a llevar conflictos familiares sobre ya lo que es el patrimonio del enfermo. Y el enfermo llega a un momento en que ya no tiene la capacidad del manejo de tomar decisiones. Hay aspectos también complementarios en las partes de espacios, con un arquitecto que viene del TEC de Monterrey, de MED, de Monterrey, especializado en los espacios gerontológicos, que recomendaciones das para el hogar o para instituciones, etc. O sea, la verdad es muy un menú, vamos a decir, de pláticas y conferencias muy interesantes. Cosas teóricas y prácticas. Teóricas y prácticas. Y el viernes 29. O sea, que quien no sea un médico o no tenga un manejo previo de esto también puede aprender muchísimas cosas. De hecho, la mayoría de las asociaciones, como estaba la Federación Mexicana, son familiares. O sea, no son, sean familiares principalmente y vienen y aprovechan este tipo de foros. Nosotros, el 21 congreso que se organiza, nosotros aquí es la segunda ocasión, hace 7 años se realizó uno. Y ahora se ha complementado una vertiente en la parte médica también, que es muy importante, porque hay que reforzar mucho ahí, con un simposio que se llama La Demencia y una Prioridad de Salud. Esto va a desarrollarse paralelamente al congreso en las mismas instalaciones del Radisson, exclusivamente dirigido a médicos, estudiantes de medicina y algunos profesionales de salud. ¿Dónde se pueden hacer las reservaciones? Las reservaciones pueden visitar en la página del instituto, que es www.institutolamemoria.org.mx. Ahí van a encontrar un apartado que dice congreso. El otro es en el teléfono, el 514-0999. Ahí pueden también encontrar información. O la página del congreso, que está un poquito larga, la dirección es congreso nacional de Alzheimer 2016.institutolamemoria.org.mx. Que me imagino que tiene liga desde el propio Instituto de la Memoria. Tiene liga desde el Instituto, es más fácil, con el WWI, Instituto de la Memoria y liga directamente. Muy bien, entonces recordemos 26, 27 y 28 de mayo. 28 de mayo. En el Radis o Poliforum. Pues les deseo el mayor de los éxitos, pero además ojalá mucha gente lo aproveche. Ojalá y pues muchas gracias por este espacio que nos permitan difundir este evento que estamos realizando con mucha entusiasma. La ubicación del Instituto, por si alguien quiere ir a una consulta, algo en... Sí, con todo gusto. Antes del congreso. La ubicación está en la calle Ancorada 127. Es una calle adjunta al fraccionamiento San Ángel por la parte exterior. Por la luz. Por la luz. Es transversal de la luz y el Morelos. Sí. Ahí tenemos el servicio del diagnóstico, que es muy importante. El doctor es el responsable del manejo de los diagnósticos. Porque toda persona que entre a alguno de nuestros programas tiene que estar diagnosticada. Eso es como un requerimiento básico. ¿Incluso los preventivos? Los preventivos no tanto. O sea, el predial, más bien ellos entran a la parte de los talleres que tenemos para la activación del adulto sano. Eso tenemos los días lunes, martes y miércoles, talleres y cursos también muy focalizados, como es la neuroplasticidad. Ahora que ha estado muy en boga esta parte del mito que había, que el cerebro se iba muriendo, ¿no? Y al contrario, es el único órgano que no envejece, ¿no? Doctor, si se usa. Si no se usa, si se atrasa. Tenemos que echar a hablar. Entonces, tenemos una variedad de servicios que ahí en la página del Instituto también pueden acceder. Muy bien, pues para que estén. Les agradecemos mucho la información muy ilustrativa. Yo creo que le interesó mucho a nuestra audiencia. Y bueno, pues después del Congreso los invitamos para que nos platiquen el balance, cómo les fue. Y para que se quiera hablando del tema, ¿no? Si les parece. Claro, con todo gusto. Entre más se sepa de esto, nosotros les agradecemos mucho que nos inviten a su programa, que tenga difusión a todo público. Entre más gente se dé cuenta de que esta enfermedad existe, de que la población de nuestro país y de todo el mundo está envejeciendo y de que estas enfermedades van a ser predominantes en el futuro, va a ser mucho mejor que la gente esté consciente de esto. Y entre más lo sepan, es mejor para todos. Y luego lo que pasa, por ejemplo, con las familias es que sienten que ir a llevarlos es como abandonarlos, como desatenderlos, ¿no? Y tratan de aguantar más o resolverlo más. Hay un aspecto muy importante, y hablaba también de la importancia médica, es quitar el estigma o el concepto de demencia seril. Ese concepto, de acuerdo a los protocolos, ya no es manejable, ya no existe, ¿no? Y desafortunadamente a veces toda esta serie de signos de alerta que comentábamos, de las preguntas frecuentes, del olvido del lugar, la desorientación, lo vemos como parte de un proceso normal del envejecimiento, que en ocasiones lo será, pero muchas veces son signos de alerta que la persona ya va encaminada hacia un proceso demencial. Y entonces, de ahí la importancia de generar su diagnóstico. Muy bien. Pues bueno, estamos atentos. Muchas gracias. Sí, los volveremos a invitar a los integrantes del Instituto de la Memoria de León. Bueno, ojalá, teniendo esto aquí, pues no hay que desaprovecharlo, la información siempre es importante sobre estos temas Gracias, Kene, gracias. Gracias, hasta mañana. Voy a una pausa y continuamos entrevistas después de estos anuncios. ¡Gracias! ¡Gracias!